Música Antes de empezar deciros que no me hago responsable a como estéis empleando este truco ya que si molestáis a otros jugadores estos pueden estar denunciando y vuestra cuenta puede ser baneada durante un periodo de prueba de 3, 6, 9 meses uno o dos años dependiendo lo que a Rostar le venga en gana así que ojito a como estéis usando este truco por el resto podéis meteros en misiones y podéis estar disfrutando en misiones con este truco bastante chulo que la verdad para eso sí que os lo recomiendo dicho esto os dejo disfrutar del vídeo y bueno mi gente del GTA Online aquí una vez más DigiScoon trayendo este pedazo de truco este pedazo de afterpatch de como tener el good modem, como ser inmortal o como tener el modo diod en GTA Online puede ser en una sesión por invitación o en una pública, ¿de acuerdo? no necesitamos ningún requisito ni nada lo único que vamos a hacer es estar aquí fijaos me voy a matar antes de nada para que vea que no es ninguna trola tiro esto, ese 4 y me suicido y una vez mega suicidado con el C4 a ver, tener cuidado que no me suicide ahora con algún coche tener cuidado con el de la opresora y bien chicos, lo único que hay que hacer fijaos que truco más fácil es ponernos en el círculo morado este cuando nos salga la opción de entrar al casino presionar círculo y ya está ya seríamos inmortales fijaos chicos ahora que voy a tirar un C4 a ver, no matemos a esa chica y aquí tendríamos el arma y todas las armas y el minimapa, ¿de acuerdo? ahora ya podríamos hacerle guerrilla a cualquier persona espero que te haya encantado el vídeo si es así, deja tu pedazo de like activa la campanita para no perderte ningún vídeo que suba posteriormente recuerda que puedes suscribirte al canal de Jesus y no le estás dejar tu comentario para resolver tus dudas y compartir este vídeo con tus mejores amigos nos vemos en el siguiente vídeo chau